El almuercito de doña Susana Vaca, que es especialista en pedir platita, ¿no? Ella es especialista en agarrarse de cualquier pretexto para conseguir platita. Entonces, amigos, Francisco, los artistas, hemos sufrido tanto. Y en este país, donde la gente se muere haciendo cola para el oxígeno, donde la gente se muere porque no hay camasusis, Susana Vaca quiere platita para los artistas. Porque todos los demás nos tenemos que romper el lomo en lo que sea y a la gente que le cierran los negocios, que le cierran los restaurantes, las tiendas, las peluquerías, ellos sí que se frieguen. Pero los artistas, ¿no? Oh, los artistas son una casta aparte. Son una clase de iluminados a los que hay que darles nuestra plata. No importa que la gente se muera en las calles. Susana Vaca necesita plata y el Estado debe darle plata a ella y a sus amigos. Porque son artistas, ¿no? Vamos a ver el almuercito de Sagasti con los artistas. Sabemos que esta pandemia los ha afectado duramente y que los artistas son absolutamente necesarios en nuestra vida cultural, en nuestra vida como país. No solo para alargarnos, sino para poder hacernos sentir nuestra identidad cultural, hacernos sentir lo que somos como país. Y por eso, como hemos hecho un gran esfuerzo, el ministro de Economía y Finanzas ha finalmente accedido a buscar una manera de dar apoyo a los artistas y próximamente estaremos publicando un decreto de urgencia en el cual anunciaremos que se reanudan estos apoyos. Un decreto de urgencia. Qué importante, qué urgente. En un país donde la gente se cae muerta por las calles, necesitamos urgentemente que le den platita a Susana Vaca. ¿No? Que el Estado desembolse, ¿cuánto? ¿30 millones? Para algo urgente. ¿Qué? Que las cantantes ya no tienen peñas donde cantar, que ya no pueden ir a la estación, que ya no pueden ir al rompirraja o al del carajo a cantar. Y entonces tenemos que darles nosotros nuestra plata, la plata de nuestros impuestos. ¿Por qué? ¿Qué corona tienen los cantantes, los actores, los pintores, los que hacen títeres, zancos, muñecones? ¿Qué corona tienen? ¿Por qué a ellos sí y a los demás no? ¿Por qué a los comerciantes, a los emprendedores, a los que tienen todo tipo de trabajos y se han quedado en la miseria por esta cuarentena estúpida que ha seguido Sagasti? A ellos no, pero a los artistas hay que darles. ¿Saben quién es uno de estos artistas a los que tenemos que darle nuestra plata? Una señorita llamada Mayra Couto o Cuoto, o como se escriba.